Bajo la sombra de un árbol me hallaba casi dormido Qué hermosa estaba la tarde, los árboles eran trinos Volaron mis sentimientos colgados en un suspiro De pronto llegó una brisa que olía viejos recuerdos Estaba todo presente, todo lo que yo más quiero Como si el tiempo se abriese dejando ver su misterio Muy bien canta en esta tierra como los pájaros cantan Son libres de darse al viento, son libres de la palabra Ser uno más en el aire es lo que al hombre le espanta De algún lugar de la tarde salió una voz que me dijo Es bueno andar por el mundo, amar y sufrir olvidos Sabiendo que aquí la vida y la muerte tienen su sitio Maestro El cielo con alguna nube pintada de oro encendido Entonces los pensamientos cayeron encima mío Cuando me volví hacia el cielo la nube ya se había ido No pierdas jamás de vista los tonos de la inocencia El tiempo de los colores volviendo a cada vez se puedas Y a tu corazón borrarlo con hilos de transparencia última Eso Muy bien canta en esta tierra como los pájaros cantan Son libres de darse al viento, son libres de la palabra Ser uno más en el aire es lo que al hombre le espanta Y a algún lugar de la tarde salió una voz que me dijo Es bueno andar por el mundo, amar y sufrir olvidos Sabiendo que aquí la vida y la muerte tienen su sitio Son libres de darse al viento, son libres de la vida y la muerte Y a tu corazón, son libres de la vida y la muerte Y a tu corazón, son libres de la vida y la muerte